Hola, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. La media noche se enciende en la televisión ecuatoriana porque ya estamos al aire aquí en Estadio TV por Ejo Avisa. Gracias por estar con nosotros y compartir nuestra programación, nuestros temas y nuestros análisis. Y los que no lo comparten no importa, también son bienvenidos porque de eso se trata. Bueno, quiero saludar a la gente que nos sigue a través de nuestra página web www.estadio.es, la gente que nos acompaña en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y por supuesto los canales habilitados en YouTube, estadio.es y ecuavisa. Gracias por ser parte de nuestra mejor información, la que damos día a día para todos ustedes. Saludo y presento a mis compañeros de mesa, esta noche tenemos un refuerzo llegado desde Italia, el bambino le dice. Ya se los presento, ya se los presento. Primero voy con Gaby Alcívar. Gaby, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Víctor? Muy buenas noches, bienvenidos todos a Estadio TV. Hermetismo total en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hubo reunión de la Comisión de Selecciones con Hernán Darío Gómez, pero por ahora no hay decisiones. Se aplazaría hasta la próxima semana. Vamos a estar conversando sobre este tema el día de hoy. ¿Qué me cuenta, flaco, Luis Martín? Luis Martín, el profundo. Se me puso lo de profundo. Muy, pero muy buenas noches a todos nuestros queridos amigos televidentes. Bueno, hay una posible reelección de José Francisco Ceballos en el Barcelona Sporting Club. Empieza ese rumor a tomar bastante cuerpo. Analizaremos precisamente todo ese proceso que lo podría llevar a ese plano de reelección al actual presidente del equipo Torero. Bueno, mañana no te voy a decir el profundo. Mañana voy a decirte, Luis Martín, hasta el fondo, Gustavo. Déjelo en profundo nomás. Ah, te gustó más profundo. Ya lo sabe, cada vez no me lo malo. Déjelo en profundo nomás, ¿cómo vas a decir? Ay, ay, ay. Déjelo en profundo. Como reclamó, reclamó lo del profundo. Sí, pues que... Hasta el fondo. O sea, bueno fuera que estuvieras arreglándola. Bueno. Ahora presento al bambino Luigi Markele del staff de Coavisa y de Estadio TV. Está con nosotros esta noche acompañándonos aquí en el panel. Así que, bambino, bienvenido. Buenasera, Carlos Víctor. Buenasera, Miki. Qué gusto saludarlos a todos. El gusto estar nuevamente acá en Estadio TV. Un tema que hoy trascendió. El sorteo del Mundial Sub-17 en el que va a participar la selección ecuatoriana. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Quiénes son los rivales? Un equipo de Oceanía, un equipo de Europa y un equipo de África. Vamos a repasar lo que nos dejó el sorteo y lo que se viene para Ecuador en Brasil 2019. Bueno, y una voz que pesa, una voz que tiene categoría, que analiza, que comenta, que opina, que discute, que impone. Su opinión, bueno, es... Una mirada matadora. Repleto de historia, repleto de sabiduría y conocimiento. Impone, impone. Aquí lo tenemos. La leyenda viviente del fútbol ecuatoriano. Este es Pitágoras del fútbol. Este hombre que... ¿Pitágoras? Reparte y reparte. ¿Cómo? Que está con nosotros. La turbina, Viles. Bueno, siempre es un gusto poder dialogar con usted, Carlos Víctor, sus palabras. Y como siempre, Gaby, muy hermosa... Vamos a ver, Vileli, háblale cuando... Se ríe él, la verdad. Víctor, usted... Flaco, obviamente, con sus criterios muy profundos y sesudos. Y dale, con nosotros. Aquí, Luigi, que en realidad siempre aporta mucho al programa. Vamos a hablar sobre el inicio y cómo va a terminar la Liga Proa. La parte de esta fecha, que es importante, con partidos... No sé si ustedes compartan que el partido más importante puede ser Liga Católica. Sí, es el partido... Más atractivo, quizás. Más atractivo, quizás, por lo que podemos traer. Y yo descarto el Barcelona Macará. Mirando la tabla, ese partido pinta bien. Sí, sí, sí. Buenos partidos, ¿no? Buenos partidos. Muy bien. Bueno, arrancamos con el tema Selección de Ecuador. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, ahora a través de su comisión de selecciones, se reunió reservadamente en Quito con el técnico de la Selección de Ecuador. Entiendo que el objetivo era receptar su informe, analizarlo, discutirlo. Decisiones no se toman, quedan para después, pero hoy se reunieron. Y, por supuesto, esa reunión derivó en mucha expectativa por parte de los medios. Antes de ir al análisis del tema, veamos el reporte que nos prepara al respecto de esto. El informe de Teo Pozo, desde la capital. Así es que, don Teo, lo vemos, lo escuchamos y acá después lo discutimos. Dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se reunieron con el técnico Hernán Darío Gómez, pero todavía no se define su futuro, no se conoce si continuará o no al frente de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. El tema se manejó con mucho hermetismo y casi ningún directivo dio declaraciones. Tan solo recogimos unas pocas palabras de Francisco Egas que las escuchamos de inmediato. Una buena reunión de comisión de fútbol. Las conclusiones se tomarán, las decisiones se las tomarán la semana que viene en directorio. Gracias, perdón. El próximo martes en el seno del Comité Ejecutivo de la Federación se podría tomar una resolución sobre Hernán Darío Gómez. Recordemos también que en la fecha FIFA de septiembre la Selección cumplirá partidos amistosos y deberemos conocer quién será el estratega de la Tricolor. Bueno, este sigilo, esta reserva, esta cautela, esta prudencia, quiero decirlo, para no emitir comentarios que a lo mejor deriven en interpretaciones que no sean las correctas, ¿cómo la tomamos? ¿Es prudente lo que hace la Federación? Bueno, medir lo que se va a decir o lo que se va a anunciar a fin de evitar especulaciones, aunque esto deriva también en que aumenta la incertidumbre en torno a este tema. ¿Cuál es la palabra o la frase exacta para describir este momento? Sí, yo creo que es un momento de cautela, un momento en el que se está... Seguramente uno creería en una especie de negociación, no digo ya de lleno o del plano netamente económico, porque ya es especular sobre una probable salida, de cuánto se le debería pagar si es que quiere salir, si no quiere salir. Creemos que Bolillo no quiere salir, él está aquí y quiere trabajar. Es el tema de si los dirigentes quieren continuar con él. Pero previo a eso, a una negociación económica, también está la negociación de, a ver, presentame tu informe, me ha gustado o no lo que has hecho, has cumplido con las expectativas, nos deja satisfechos con el trabajo realizado hasta el momento. Entonces, en este ida y vuelta de cada uno exponer sus partes y entrar en esa dinámica, lo adecuado, por supuesto, creo que es para la institución no tener que salir a dar declaraciones. Ya de por sí, antes de que se presente esta reunión, el mismo Francisco Egas había dicho, ¿qué le vamos a pedir al Bolillo? Un nuevo informe porque lo sentimos escueto. Fue la palabra que dijo, nos presentó un informe, escueto. Ya de entrada ahí, estás un poco tirándole un poco de responsabilidad, no haciéndolo quedar muy bien a tu, en este caso sería a tu contratado o a tu empleado o a tu contratado públicamente, porque la verdad es que digo, no, escueto ese informe. Es más información. Gabriela utilizó una palabra, negociando. ¿Este tiempo que se toman es para meditar la negociación, Flaco, o qué interpretación le das tú? Yo creo que están haciendo todo con prudencia. O sea, creo, no me ha pasado nada todavía en la realidad para quitarle crédito a las palabras de Egas. O sea, yo por lo pronto no he podido descubrir que Egas le mienta a la gente. Algún rato tal vez pasará. Pero mientras tanto, yo lo que él dice lo creo. Y creo que están manejando el tema con prudencia, están analizando todo como debe de ser. Le mandaron a hacer un nuevo informe, porque más que seguro no estaba completo para lo que él necesitaba, el presidente y la comisión de selecciones. Y ahora viene el análisis de lo que el bolillo les tiene que haber entregado. Después de eso tendrá que haber una reunión, como dijo Egas, que tiene que ser en donde al bolillo le van a decir, bueno, esto es lo que nosotros queremos. ¿Puede usted llevarnos a donde nosotros queremos, de la manera en que nosotros queremos? ¿Cómo nos va a llevar hasta allá? Si el bolillo acepta todas esas condiciones, pues bueno, en buena hora continúan todos juntos. Ya, pero esto, esto, Bambino, no es dar a entender, voy a decirlo en las palabras que la gente comúnmente repite. Dice, le están dando largas y largas a algo que ya sabemos que va a pasar. Dice, esta película y al final la conocemos, el bolillo se va a ir. Yo creo que no es así. ¿No? Yo creo que no es así. Ya. La federación está analizando, bien como decían, la información presentada por el bolillo. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a Egas la semana anterior en la federación. Y él decía lo que había dicho Gaby, que era un informe escueto, pero una ampliación. Había muchas cosas que el directorio quería saber. Hoy ampliaba el informe. Que hoy ampliaba el informe. Había muchas cosas que el directorio quería saber y que el bolillo no dijo. Entre ellas, el tema de indisciplina. Al directorio le parece inverosímil que el entrenador recién se ven enterar de lo que ocurrió en el piso 17 acá en Ecuador. Palabras de Egas. ¿Por qué inverosímil? Tú tienes que saber lo que está ocurriendo. Pero si te acuestas a dormir 12 de la noche y confías en la responsabilidad de los jugadores que tienen que descansar y al otro día te enteras que eres niñero. Pero al día siguiente, por lo menos. Es verdad. No es responsabilidad ser niñero, pero al menos al día siguiente algo tenías que hacer. Es como que nos manden a una cobertura a todos. Nos vamos. Yo soy el responsable. Bueno, después de las 11 de la noche, Gaby, buenas noches, todo, a su invitación a dormir. Me acuesto a dormir. El otro día me entero que se habían escapado de chupar. ¿Tengo culpa de eso? No tienes la culpa de que se habían escapado. Es que lo que pasa es que la dirigencia manifestó, al menos fue la versión de ellos, que el cuerpo técnico no estaba enterado de esto aún acá en Ecuador. Entonces, es lo que dice Luigi. Tú puedes acostarte a dormir y no saber nada en el momento que pasa, pero al día siguiente te llega el rumor y lo primero que vas a ir a hacer es a preguntar. A preguntar qué pasó. Ahora, llegas a Ecuador y acá le preguntan, oiga, profe, ¿qué pasó? La verdad es que no sé nada. Entonces, ahí ya es otra historia. Ahí ya es un punto nada más de no quiero entrar en esto. Hay otra situación, y esto creo que tú me vas a dar la razón en esto, porque tú lo entrevistaste a Egas ahí en Brasil, y hay que tener claro cuáles son los objetivos de este directorio. El objetivo principal, y ojo, no estoy diciendo que no están aspirando a esto, no es clasificar a Qatar, sino es sentar las bases para el futuro. Tratar de unificar el fútbol de todas las selecciones, es decir, selección mayor, sub-23, sub-20, sub-17, sub-15, sub-12, que todas juegan de la misma forma. Y abono algo a favor del señor Egas, y lo digo así. Esa entrevista que le hizo a Francisco Egas fue antes del partido contra Chile. Ni siquiera es después de contra Chile, después de otra forma, no. Antes del partido contra Chile, segundo partido perdido de Ecuador, y ya Francisco Egas nos adelantó. Y él habla de qué es lo que piensa el futuro. Exacto, en los planes futuros. El entrenador, si bien no es algo secundario, tiene que alinearse a los objetivos de la federación. No discutíamos todavía el tema bolillo. Ahora, Turbina, ¿cuál es tu opinión de todo lo que escuchaste acá? Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. O sea, tú contratas un entrenador, un seleccionador, no para que sea tu niñero. O sea, él no tiene que estar al tanto de que, a ver, este no va, no va. Tiene que haber una... Pero dice el flaco que son los tiempos los que no... Exactamente. ...los que no satisfacen la explicación a la dirigencia. Si la dirigencia, si la dirigencia que viaja con una seguridad, con alguien que se haga cargo, con el coordinador, se entera de eso, esa persona que se enteró de eso tiene que decirle al seleccionador, hubo este inconveniente, usted vea cómo procede disciplinariamente. ¿Me entiendes? ¿Por qué él no está para golpearte puerta por puerta? Porque se supone... Es lo que yo digo. Porque se supone que todos son profesionales. Ahora, con lo que dice Luigi, que no, que quiere un entrenador para un proceso, la selección no es de proceso. Si tú no clasificas un mundial, se te arma un pito. Si no clasificas a algo importante, vas a tener un problema. ¿Qué proceso puedes hacer si tú no sabes si ese jugador para el siguiente partido está en óptimas condiciones? Si se te lesiona, si no se te lesiona. En una selección y en estos partidos eliminatorios, tú llevas a los mejores. Para este partido, al mejor. Si tiene 35 años y ha hecho 40 goles, llévalo. Pero, permíteme. ¿Qué es lo que busca hacer? A ver, no, es que el presidente Egas quiere que la SU-17, quiere igual que la SU-20, que la SU-23. Eso es un sueño. Es que no solo es eso, Turbina, sino que se trata de saber qué jugadores están aptos hoy, qué jugadores van a estar aptos mañana, quiénes son, hacia dónde se proyectan. O sea, es tener un plan delimitado que no es solo el resultado de inmediato. Pero, 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 como lo explica Egas o como lo puedes explicar tú, da la impresión que el seleccionador va a ser la dirigencia y no el técnico. No, para nada. A ver, porque un presidente de una federación, ¿qué te dice? A ver, hay un 60 o 70% que no, que piensan de una manera, que no meten... Oiga, me da pie para algo, Gaby. Voy a preguntar por acá rapidito. Para los dos, ¿ah? Rapidito. Lo que plantea don Francisco Egas es de que haya una idea conjunta y con identidad en que cómo va a jugar la mayor, juega la sub-20. Que no es lo único que plantea para el universo. Pero hablo solamente de eso. En este. Supongamos, supongamos que sigue el bolillo Gómez. ¿El bolillo debe alinearse a cómo juega la sub-20 de Célico o la sub-20 de Célico debe alinearse a cómo juega la mayor de Gómez? Ya le contesto después. Yo creo que no tiene que ver tanto con el alinearse a cómo juega. ¿Es que quieren que jueguen igual a eso? No, no. El tema es tratar de unificar el tipo de trabajos que se realicen. ¿Qué es que se mencionó también? Que el bolillo, que el seleccionador mayor, quien sea que esté a cargo de la selección mayor, siempre trate de mirar también para atrás. Que esté bien al tanto y conozca bien todo el trabajo que se hace en inferiores, informativas, que esté presente para que desde ahí también busque buenos elementos para finalmente subirlos a la selección mayor. En Europa se maneja mucho este concepto y sí funciona. O sea, yo no veo por qué los europeos no nacen con un brazo más que nosotros, ni con el cerebro más grande. Simple y llanamente son organizados. Y eso no quiere decir que no se equivoquen o que no hagan cosas malas. Pero los europeos tienen un solo equipo técnico flaco que lo desglosan en esta categoría, esta categoría, esta categoría. Esa es su pregunta. Pero eso no se puede hacer acá. ¿Se contestó usted mismo? Pero eso no se puede hacer acá. Si eso es lo que se está planteando, que la estructura se remoce y que se parezca de alguna manera a un esquema mucho más eficiente. Pero usted, Carlos Víctor... Eso es todo, eso no tiene ciencia. Usted se está contestando la pregunta porque usted está diciendo, a ver, que la selección sub-17, sub-20, sub-23 jueguen igual. Entonces, ¿a quién vas a acudir? No es tanto que jueguen igual. No te vayas tan literal a eso. Pero sí que los trabajos se parezcan. ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Que haya un trabajo planificado. Pero oye, a ver, esto no es literal. Esto no es literal. Esto es concreto. A ver, si tú tienes un técnico que dicen, tiene que jugar como la sub-20. Es que no es eso. Pero déjame terminar la... Si no me dejas terminar la frase... Estás transitando por una vía que no es... Si no me dejas terminar la frase... Tony Camo, ¿por qué no me dejas terminar la frase? Déjame terminar la frase. Si tú tienes un técnico seleccionador, como la sub-20, que le fue muy bien y felicitaciones, ¿qué es lo que dice? Es que tienen que tener un esquema similar, que sepan a cómo juegan. A ver, si el primer equipo de Barcelona juega 4-4-2, el segundo que juegue más o menos parecido, pero que mantengan un lineamiento para... No, no, eso no ha dicho Ega. ...que quiere que las selecciones tengan un patrón definido, alineado, suban a la categoría. Para que el que sube de la sub-17 a la 20, la gente mayor, sepa que juegan. Sepa que juegan. ¿Y yo pregunto algo? ¿Cuál ha sido el esquema que tradicionalmente el leído viene con el 4-4-2? Pero vamos a la idea de eso, no al pelotazo, al trabajo. A ver, hablemos uno a la vez. Para mí no tiene que ver ni siquiera con tema esquema, tiene que ver con el trabajo que nosotros no vemos, el de los entrenamientos, en el que más o menos sí tengan similitudes en cómo se trata a los jugadores, cómo se los alimenta, cómo se los entrena, cómo se les hace seguimiento a cada uno. Porque, claro, al tener cuerpos técnicos diferentes, al tener un cuerpo técnico que hace un tipo de trabajo físico, un tipo de análisis, un tipo de exámenes, el otro tiene otro, bueno, por supuesto que van por caminos distintos. Hay diferencias específicas. Ahí no se van a tener que acordar estos cuerpos técnicos. Hay diferencias específicas bajo un macro que tiene que ser equilibrado e igual. En el Barcelona de España todo sigue una ruta, todo sigue una ruta. Y eso no quiere decir que los técnicos tengan la misma forma de pensar. Los técnicos tú ves a la sub-18, a la reserva, jugando tal vez con un esquema diferente a primera. Pero todos tienen un mismo dañamiento de funcionamiento. Argentina sigue la misma ruta, Brasil sigue la misma ruta. Pero el hecho de que no lo hagan no quiere decir que esté bien, Raúl. Que tú busques el orden no es pecado. Uruguay lo tiene, por su caso. Claro, el tener orden no es pecado. Bueno, señores, déjeme comprar mi televisor Samsung porque yo quiero aprovechar la gran, pero la gran promoción que hay con un descuento espectacular del 50%. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, primero Samsung lo invita a descubrir un universo de tecnología innovadora. Ahora usted al comprar el nuevo Galaxy, su teléfono celular Galaxy, en cualquier operadora o minorista, te vamos a regalar hasta el 50% de descuento para que compres un televisor Samsung QLED 4K o Full HD. Toma el control con esta promoción y enciende tu experiencia Samsung. Es por tiempo limitado. El descuento podrá ser utilizado exclusivamente en sucursales de almacenes Japón, Orbe o tiendas Samsung, a nivel nacional. Ya lo sabes, comprando un Galaxy en cualquier operadora o minorista, te vamos a dar hasta el 50% de descuento para que compres un televisor Samsung. Así es que ya lo tienes, tu televisor Samsung. Bueno, hay que hacer pausa, hay que hacer pausa. Cálmense, muchachos, que los vi muy encendidos en este bloque. Vámonos a la pausa y cuando volvamos... Bueno, elecciones en Barcelona. ¿Va o no a la reelección José Ceballos? Lo conversamos cuando volvamos. Bueno, de vuelta, de vuelta, de vuelta, esta segunda parte de Estadio TV. Ya, bueno, ya se bajó un poquito la temperatura porque en el corte comercial la discusión continuaba aquí en la mesa de Estadio TV. Pero bueno, quien calma todo en esta mesa se llama Gaby Alcina. Se ponen muy bravos, se arrugan. Yo les vengo a regalar un poco de juventud, de vitalidad a esta mesa. Sí, porque les propongo más colágeno con la promoción de locura de Nature's Garden. Reclama gratis un frasco de colageína de 60 cápsulas por la compra de 30 dólares en productos Nature's Garden. No votes tu factura. Preséntala en los puntos de Servientrega a nivel nacional y adquiere el bienestar que te trae Nature's Garden. Promoción válida desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto. Colageína de Nature's Garden. Bueno, colageína de Nature's Garden para que te veas mejor. Reluciente, flaco, para que rejuvenezcas. Bellos jóvenes. ¿A partir de qué edad se toma? ¿A partir de qué edad tiene, flaco? Yo soy el ejemplo aquí viviente de toda esta baila. A partir de la edad del flaco. Ah, ya, perfecto. No, desde ya. Me faltan algunos años. Desde ya se puede tomar. ¿Cómo está el tema elecciones en Barcelona? ¿Ya es oficial que va a la reelección José Ceballos? No, por el momento no es oficial. Extraoficial, sí. ¿Y hay otros nombres? ¿Hay otras candidaturas? Tampoco es oficial, pero se sabe extraoficialmente que hay gente que... Run, run, diga, un run, run, run. El que ha sonado desde hace más de un año es el de Aquiles Álvarez, que él ni siquiera se ha pronunciado al respecto, pero es el nombre que por ahí suena como... Tiene ventrílocos, tiene ventrílocos, diga. ¿Alfaro Moreno? Alfaro Moreno es uno de los que lo ponen, está con este, está con este, pero nunca lo ponen solo. ¿Isidro Romero? Ese es otro que ha sonado en las últimas semanas. Lo ponen. Más los outsiders, pues, ¿no? Más los outsiders. ¿Dónde está Eberhard Gretzel, en donde está este... Nahon, que siempre se... En donde está... O sea, ahí hay algunos outsiders ahí que en cualquier momento pueden decir, esta boca es mía. Pero al momento el que más o menos se perfila... O sea... Pepe Poncho. Es José Francisco de Valle. Sí, un poco también por los indicios de ver que están haciendo ciertos movimientos adecuados para terminar bien su dirección, su directiva. Por ejemplo, Jonathan Alves. ¿Por qué? Porque podrían decir, ok, ya estamos en dirigencia saliente, al club le está yendo bien, quiero dejar las cosas en orden y, bueno, me retiro con un campeonato, si lo conseguimos, sigamos bien. Pero sumémosle que es más imperativo conseguir ese campeonato y entonces quiero reelección y entonces busquemos las mejores opciones porque al final la gente vota en base al trabajo que se ve. Oiga, este campeonato, Carlos Víctor, ¿a usted le daría una reelección? ¡Uf! En este medio... Largo. En este medio sí, pero si el equipo se ha trabajado bien, se ha pagado cosas, aunque hay críticas de todas partes, ha tenido un buen desempeño en el campeonato, eso como que el socio... Raúl, los dos últimos años de esta dirigencia han sido muy críticos para ellos, pero duro, dirigencia muy criticada. Hoy noto que la crítica ha disminuido, no sé si porque el equipo iba bien o puntero hasta el domingo pasado. Ah, ¿por eso? Está puntero. Está puntero. Está puntero. Entonces este equipo gana la etapa. O sea, es que si tratas de ver algo diferente a lo que ocurrió antes es que al equipo le va bien, que al principio de año se quedaron fuera de Copa Libertadores por un tema administrativo y podían caerle miles de críticas y que hoy de repente el equipo le va bien y de repente... Una consulta, Gaby. Es el indicio que te dice, bueno, ok, es por eso. Gaby, una consulta para ustedes que más o menos tienen los tiempos. Cuando al equipo le fue mal por eso del chip, de la tarjeta que se quedaron Rucco y no... ¿A comienzo de año? A comienzo. ¿La asamblea fue antes o después? Después, justo después. Después, justo después. Porque no aceptaron el balance, no firmaron... Exacto, exacto. O sea, hay que andar ahí 11 porque también hubo ese detalle, ¿no? Hay que también acordarse de algo. Los que votan no son los hinchas, son los socios. Ni la prensa. Ni siquiera la prensa. Pero ese día creo que estaban los socios en el hotel. Pero todos los demás direccionan. Digo, es verdad, pero la gran mayoría o la sensación que quedó en la asamblea fue que no hay apoyo. Pero lo que dicen ustedes es verdad. El momento actual, el estar bien en el campeonato, el tener un fútbol que incluso es llamativo, ayudan. El fichaje de Alves va a ayudar. Y ojo, que esta dirigencia entiendo que está trabajando en las renovaciones de Matías Joyola y de Damián Díaz. Que todavía no está completado. Hay una cosita rápida. Hay una cosita que, por ejemplo, a mí me marca. Le hemos hecho entrevistas a José Francisco Ceballos y a Juan Alfredo Cuentas. Y cuando tú les tocas el tema, ellos dicen, todavía no tenemos respuesta. Ya veremos más adelante. ¿Qué tema? Sobre la elección. Cuando tú estás decidido a largarte de un lado, tú dices de entrada, no sé qué, yo ya no sigo, hermano, yo me voy. Si te dicen, esto no lo hemos analizado, lo estamos pensando y veremos más adelante, quiere decir que la puerta está abierta. ¿Cuál es tu intuición? Y yo te puedo decir algo. De buena fuente sé que mucho tiene que ver con el tema de cómo estén en octubre con la tabla de posición. Si la tabla marca que están arriba... No, yo creo que indistintamente de la tabla se tiran a leer. ¿Cuándo es el plazo máximo para decir soy candidato? Es un mes antes, creo, de la elección. La elección es en octubre. La elección es en octubre, sería septiembre. Yo sé que no me van a dar la cifra exacta, no me la van a dar, pero más o menos promediando o aproximadamente a cuánto asciende el déficit del Barcelona. Yo lo soy. ¿Me lo podrían decir, por favor? Según lo que ellos han manifestado, no exactamente, porque tienen que cuantificarlo, pero está en 30, 28, 30. 30, 28, 30, 28, ¿no? Sí. Yo voy a darte la respuesta más responsable. ¿Qué tiene este equipo que está con 30 millones de deuda? ¿Quieren coger esa deuda? Lo que quieren coger es para ser los presidentes. Exacto. Yo contesto, yo señorita, yo contesto. ¿Usted sabe cuánto factura Barcelona mensualmente? Solo en cuatro auspiciantes, que no los voy a nombrar por obvias razones, en cuatro auspiciantes hay cerca de 10 millones de dólares. ¿Mensualmente? Después de eso, ¿cómo administres tú la plata para salir del debe y quedarte con un buen haber? Eso ya corresponde a cara de administración. Es punto a favor de Ceballos el que diga, voy a decirlo yo, por si acaso, no es que lo ha dicho él. Voy a ver, no. A ver, señores, yo quiero que se reconozca esto. Barcelona ya no le debe un centavo a la FIFA. Este calvario de tantos años de que la FIFA nos tenía con la pata y el hueso. Bueno, ya se acabó. Ya no se le debe nada. ¿Eso no es un logro de él? Pregunto. Sí. La campaña electoral decir, señores, yo he hecho lo que 10 directivas anteriores no pudieron, limpiar el nombre del equipo y su imagen ante la FIFA. ¿Es un logro de él? ¿Es que porque todavía no salen los otros juicios? No, no, es que según esto ya no hay nada. A ver, lo de FIFA está pagado, pero hay convenios de pago que se hacen con Federación Ecuatoriana de Fútbol, con otro tipo de cosas, que eso es aparte. Hablo de FIFA porque FIFA es el que te coge y te a ver, no pagas tres puntos menos. Por eso. FIFA está cancelado totalmente. O sea, como estrategia de campaña, como estrategia de campaña te sirve. Es un argumento fuerte. Ahora es bueno. Esto lo logramos. Es un argumento fuerte. Sí, pero si estás fuera del playoff, ese argumento fuerte no te sirve para bendita la gracia. ¿Sabes qué pasa? Que es un argumento, un logro, es algo fuerte y bueno, pero al momento de que algo ocurre que no convence al votante, el votante olvida. Así somos los ecuatorianos. Olvidamos lo malo y lo bueno. Porque cuando olvidamos lo malo y volvemos a votar, yo hablo ya en el tema político. Olvidamos lo bueno. Bueno, conociendo a nuestra gente, lo único que le satisface a la gente es ver al campeonato. El campeonato. Cuál es ese, que el equipo tambalea en los futbolistas y ahí le dan con todo. Pero es que así son... Es fútbol. Esto es fútbol, nada más. Así son acá. Así son las selecciones. Así es. Bueno. Ceballos ha saneado el equipo en muchas cosas, pero le van a encontrar siempre algún defecto. Siempre. Bueno, hay que hacer pausa. Nos vamos al corte comercial y cuando volvamos, el bambino que está aquí en esta mesa hablará del Mundial Sub-17. Ya volvemos. Bueno, estoy apuntando acá al nombre de gente que nos está escribiendo y que nos pide un saludo. Rolly Tomalá, un querido colega periodista, maestro. Rolly Datos. En temas de números, estadística, los Rolly Datos, así es. Así que un gran abrazo para él, que no se pierde este programa cada, pero cada noche. Bueno, hay que hablar del gel antiinflamatorio Garden. Aquí está. A ver. Póngase, póngase. Hoy Gabriela llegó al canal diciendo que le dolían los tobillos. Al bambino, al bambino le duele la cintura. A turbina le duele la nuca. Y al flasco busca más. Cuidado con lo que elige. El coxi. Cuidado con lo que elige. Le duele el bolsillo. Ay, ay, ay. Pero para todos esos dolores ha llegado gel analgésico Garden. Para dolores, esguinces, golpes, esta es la solución. Gel analgésico Garden. El alivio es natural a dolores musculares, contracturas, esguinces y cualquier otra dolencia. Flaco, muévete sin dolor. Muévete sin dolor con el gel analgésico que gracias a su fórmula te brinda el alivio que tanto necesitas. Encuéntralo también en la presentación fuerte, el de la tapita roja. Aquí lo tenemos, el de la tapita roja, de 20 de las principales farmacias y autoservicios del país. Gel analgésico Garden, 100% natural, es de Nature's Garden. Buenísimo. A ver, bambino, ¿cómo está el tema este del Mundial Sub-17? A ver, hoy se realizó el sorteo. Ya. Ecuador está en el Grupo B y como lo habíamos dicho al inicio de este programa, vamos con la plaquita, por favor, producción. Le va a tocar con un equipo de Oceanía, un equipo de Europa y un equipo de África. Nigeria, Hungría, Ecuador y Australia son los que conforman este Grupo B del Mundial Sub-17. Brasil 2019. ¿Cuánto clasifica? Y ya hay fecha, clasifican los dos primeros y los mejores terceros porque son seis grupos. Seis grupos de cuatro. ¿Cuándo arranca este Mundial, Luis? Este Mundial es en el mes de Octubre. Los partidos, mira, tengo... ¿Dónde va a ser este Mundial? Brasil. Brasil. Y va a ser en Perú. Otro evento. Otro evento en Brasil. ¿Para qué? ¿Qué recordemos que iba a ser en Perú que le terminaron quitando la localía? Bambino, ¿contra quién debuta Ecuador? Australia el sábado 26 de Octubre. Dejo contra Nigeria el martes 29 de Octubre y cierra contra Hungría el viernes 1 de Noviembre. Los tres partidos van a ser en el Estadio Olímpico. Pedro Ludovico Teixeira en Goiana. ¿Qué opinan de este grupo? Es factible. ¿Pasable? Pasable, creo yo. ¿Sí? Habla como bueno y no he visto jugar a ninguna de las tres selecciones. O sea, yo tengo información de estas selecciones. Habla como bueno. Yo tengo información de estas selecciones. Es un grupo bastante asequible, como decía Turbina. Le atinó. ¿Pero por qué? Le atinó, le atinó. Australia, Nigeria y Ecuador clasificaron con el último cupo directo de sus confederaciones. Es decir, los tres entraron por la ventana. Y en el caso de Hungría tuvo que jugar un repechaje contra Bélgica. Es decir, son cuatro selecciones que entraron a esta Copa del Mundo raspando. ¿Cómo se arma este grupo así? ¿Pero cómo se arma el grupo? ¿Por bombos? Pero no, al contrario. Por lo general, los bombos siempre tienes. Por lo menos la cabeza de grupo. Es que no hay ranking. Claro, no hay ranking. No hay ranking, sino que te separan por confederación. Claro, pero según cómo te fue. Ahora para el flaco, Australia es potencia. Hungría es potencia en esta categoría. Que no han ganado títulos. Es flaco porque la abuelita de chiquito le regaló un canguro. Un baladio, un baladio. Hinchas de Austria-Hungría cuando te vieran un imperio antes de la guerra. La verdad es que a estas alturas, por lo menos yo lo digo así, a estas alturas es bien difícil poder saber qué potencial van a tener esas selecciones. Así como más que seguro, esas selecciones también tienen poca información de nosotros. Más allá de lo que te puedan entregar los campeonatos de cada... Pero, a ver, también hay que tener en cuenta otro punto, porque Ecuador tampoco es que hizo un sudamericano tan brillante. De hecho, entró, le costó entrar y por ahí algunos jugadores destacaron, en el caso de Johan Mina, que en la fase final incluso se fue apagando, pero es un jugador importante. Que, por cierto, deja el Emelec. ¿Es el Emelec? No, deja el Emelec. ¿Ya es el Emelec? Lo tuvimos aquí. Hoy día... Ah, el verdadero que jugaba duro. Claro, y que vino acá. Hoy circuló una información de que hay una oferta en el extranjero y la gente que lo está manejando parece ser se lo va a llevar. O sea, que en todo este tiempo el Emelec lo arregló para que el chico se quede. O sea, aparentemente el muchacho se quedaba en Emelec e iba a tener oportunidades. No sé si las ha tenido o no, eso, Jordan. Había un inconveniente. Había negociaciones porque lo hubo y él está buscando por un lado. No necesariamente, Carlos Víctor. Puede haber en este caso sí la conexión nuevamente con el club, pero si existe la oferta de afuera y quiere irse afuera. A cierto comentario del joven, que aquí lo invitamos en una ocasión, buen muchacho, vino con sus padres, con su familia. Como que el entrenador, que ya no está, como que no le dio el aval porque él quería ciertos viáticos como para ir. Pero no hubo el respaldo y la dirigencia mayor no sabía. ¿Hablas de Soso? No, 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 en las inferiores. Ah, de las inferiores. No tenía cierto conocimiento la directiva y perdieron un jugador que tiene unas condiciones pero tremendas. O sea, el azul era una cualidad de un equipo. Incluso no estaba jugando de manera competitiva. Es verdad, es verdad. ¿Perdieron todo un equipo? No solamente él, se fueron como unos 6, 7 jugadores de buenísimo. Que de hecho habían conseguido, habían ganado una etapa invictos y jugaron la final con Independiente de Valle, cuando eran sub-15. Así es. Pero ahí en descargo al club, y eso no solo pasa con MLX, sino que pasa también con otros clubes, hay presupuestos ya armados para formativas. Y si es que en ese presupuesto no te alinea... Eso es otra cosa. El fútbol es ese en el sentido común. Sí, Raúl, hay que jugársela. Sí, efectivamente. Yo no tengo una perla cómoda. Sí, él es un sentido común. Tengo un crack, no tengo presupuesto. Voy, vendo dos, ya está y yo cojo. Este país que es el de los arranchón de jugadores. Es que allá iba, allá iba que nos viste. No, no, tuviste otro concepto. No la vienes a cambiar, porque que nos viste por dios la vienes a cambiar. Vamos a manejarnos con una cifra imaginaria. Digamos que, por ejemplo, 3 millones de dólares, tú, hay un equipo en este país con 3 millones de dólares que los destina permanentemente a divisiones formativas. Es otra cosa. Los otros equipos potentes económicamente no destinan 3 millones a formativas. Tal vez los destinan a primera. Es otro ejemplo. Por resultados que tal vez el que destina en formativas no alcanza. Y esa situación hace de que los jugadores se te vayan. Así juegas, lo dijo, los tres equipos que mejor trabajan sus divisiones menores y las cuidan y las aprovechan se llaman Independiente del Valle, U Católica y Aucas. Al resto ni los nombró. Pero puso como ejemplo Carlos Víctor. ¿Qué dijo? A ver, Luigi, tengo un crack. Sí. Hombre, no voy, ¿sabes qué? Saco 5, voy al equipo del primer y lo arreglo. Por el amor de Dios. Le doy un dato. Sentílo con un flaco. Le doy un dato para complementar. Ojo que Luigi no está hablando solo de uno, está hablando de 6 y las cifras sube. Pero te digo... Te voy a dar un dato que va a complementar lo que están diciendo. Alguna vez lo entrevisté a Jorge Célico y él comentaba que el presupuesto o el porcentaje total del presupuesto anual del fútbol ecuatoriano que se destina a formativas es cerca del 16%. Y es esa cifra gracias a Independiente del Valle. Si no estoy Independiente del Valle, teníamos 5%, 4%. Bueno, tengo que hacer pausa. Le mando un abrazo a Marlon Pantaleón, uno de los mejores actores ecuatorianos y director también y formador de actores. Así que gran abrazo para él. Y para Chucky Torres. ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Chucky Torres! Se escribió a pedirme un saludo aquí en Estadio TV, que no se lo pierda. Así que Chucky Torres, un gran abrazo para él. Tenemos pausa, productor, y volvemos al último bloque de la noche. Bueno, parte final del programa. Quiero enviarle un gran abrazo a Sandra Bumachar aquí en Miraflores, en Guayaquil. Sandrita, gracias. Un gran abrazo para usted. Gracias por la sintonía. Muy bien, yo también un saludo para mi prima Fernanda Franco, que está de cumpleaños. ¿La Fede? Sí. ¡Qué bacán! Sí, qué feliz cumpleaños para ella. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? ¡Eh, lo que me dice! 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 ¡Chayniz! ¡Perdona y vendí la... ¡Eh, panchino! Sino que yo por seguirle en la corriente a Gabriela. ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡A ver, está que nos goza! ¡Que nace un lindo, un lindo cumpleaños! ¡Un saludo para ella! A ver, Flaco, a tu clan. A todos los que me conocen. Hoy día damos descanso. Mañana vamos con todo. Flaco Nativo. ¿Usted turbina? A ver, me pido un saludo para Barnaby Robin, el dúo dinámico, la pareja perfecta. Un saludo para Ainhoa y para Caterina, que también nos están viendo a esta hora. ¡Hasta! Un saludo a la gente de Manavilla. Vamos a ver si estamos el próximo mes, que son los 50 años de Liga de Puerto Viejo. ¡Ah, muy bien, la capilla! ¡O sea, que se palanquea el hombre con Manavilla! ¡Anda, cariñita! ¡No, rato! ¡Ya, ayer está bien! ¡O sea, que se palanquea! ¡Hablo de la parrillada! ¡Ladre! ¡Él jugó ahí, pues sí, él jugó! ¡Turbina jugó en Liga de Puerto Viejo! Un día saluda el restaurante, otro día saluda el hotel. Lo tomo al flaco Bustamante, lo tomo con un mameluco y un bolo. Y me dice, ¡Tiene una entrada! ¡Toma, flaco! ¡Entra! ¡No dejamos entrarle! ¡Pregúntele en el Real Estamarindo! ¿Le cargabas el bolso a... ¡No! ¡Ah, la policía! Bueno, nos vamos. Gracias, un abrazo. Así nos despedimos con una sonrisa. Duerman tranquilos, duerman felices, descansen y mañana nos reencontramos con más aquí en Estadio TV. Gracias y buenas noches. ¡Gracias!